¡Suscríbete al canal! Yo pincho mucha movida, o movida urbana obviamente, reggaetón, afrobeat, funk, tiro mucho de edit, soundcloud un poco, no me gusta la palabra urbana, no me gusta la palabra urbana, pero es que define un poco la movida porque es difícil explicar qué hace sin ponerle un nombre o una etiqueta, cada país tiene un sonido bien, evidentemente, aunque se está mezclando tanto que ya está un poco la línea, está un poco difusa, no sabes dónde puedes coger la percusión de Brasil, meter unas vocales de, yo qué sé, Peña de Londres, ¿Puedo hatear? Sí, claro, hatear. El público de España es un poco complicado, creo yo, porque creo que la mayoría entiende lo que es el mainstream, que es normal, es complicado combinar un poco lo que no está en mainstream, pero mola, con lo que no. No he pinchado más en mi vida que ahora, no quiero dar las gracias al COVID, pero la gente está muy loca ahora, te lo juro. Muchísimo. Sí, me estoy moviendo por casi toda España, o sea que, muy bien. No discussions sinDIGAM Ministro y no documentation, te informenenses en projahpedalamar. No descobr CHEERING Auntie Susdeputas Mi Mama 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 торы